Hola, soy Gonzalo Fanjul y dirijo el área de investigaciones de la Fundación Por Causa. Hoy me gustaría hablarles del sheriff Arpallo, sheriff del condado de Maricopa en Arizona, en los Estados Unidos. Arpallo se hizo famoso por extender dentro de su condado redadas raciales, en donde los latinos podían ser detenidos simplemente por el hecho de serlo, por la policía de su condado, en donde estableció un sistema carcelario mucho más parecido a uno del salvaje oeste que a una cárcel del siglo XXI en los Estados Unidos. Un sheriff que ventilaba las demandas por violaciones de derechos humanos con acuerdos que pagaban los contribuyentes del condado de Maricopa, hasta una cantidad total de 140 millones de dólares en todo el tiempo que estuvo como sheriff en el condado. Finalmente fue condenado por los tribunales estadounidenses por la violación continuada de los derechos humanos y sin embargo el presidente Trump le perdonó el pasado 25 de agosto, en una decisión que causó indignación en el mundo entero. Arpallo se convirtió en un símbolo de todo lo que el Estado, un Estado democrático del siglo XXI no debe hacer para luchar contra la inmigración irregular. Pero yo me preguntaba cuántos sheriff arpallos tenemos en nuestro entorno más cercano. Por ejemplo en Europa, donde Víctor Orbán es presidente de un partido que todavía hoy pertenece al Partido Popular Europeo, a pesar de que se ha declarado abiertamente xenófobo, contrario no sólo a la entrada de los refugiados sino a la presencia de los musulmanes en su propio país. O por qué, por ejemplo, indultamos o condecoramos a ocho guardias civiles a los que las cámaras grabaron pegando una paliza a un inmigrante camerunés en la valla de Nelilla. Cuando hacemos esto, cuando permitimos que el ministro Fernández Díaz, que Víctor Orban, que Arpallo salgan de rositas y sean indultados después de haber cometido violaciones tan graves contra los derechos humanos, lo que estamos haciendo es trasladar a la sociedad un mensaje muy simple y es que los derechos de los inmigrantes son derechos de segunda categoría, que el pasaporte determina derechos fundamentales. Esa es una de las grandes cuestiones de los grandes dilemas de nuestro tiempo y una de las cuestiones por las que por causa va a trabajar cada día para ofrecer información relevante en un asunto como este.